ADC presenta, Los Infiltrados. Nuestra red de infiltrados informa, que el PRI nacional cambiará su estrategia de comunicación hacia su militancia, los ciudadanos y los medios de comunicación. Enrique Ochoa, el líder nacional PRIsta se convenció, que la vieja escuela de comunicación, de enviar boletines o mensajes largos y aburridos no llegan a la población. Aunque sabe que será difícil lidiar con los caciques de sindicatos como CTM, CNOP o la CROC, el mensaje fue claro renovarse o morir, y ninguna persona u organización tomará de rehén al partido. El que no le gusten los cambios se puede ir, les dijo Enrique Ochoa. ADC presentó, Los Infiltrados.